y grabando estamos en vivo como muchachos bueno hoy vamos a sacar a tiempo real este nuevo solo de Nuno ok entonces lo primero que vamos a hacer va a ser separar las partes vamos a darle play de nuevo y a ver empecemos esa es la parte más chévere del solo es el lixazo que va como desde acá listo entonces ya tenemos cortadas las partes así que vamos a atacar una por una a ver que nos he encontrado yo no lo he sacado eso lo he escuchado un par de veces pero no he sacado nada todavía a ver de repente dos dos partes creo que es hasta acá no ya entonces si se si se dan cuenta está haciendo este esa primera hacia arriba no es triada mayor de mi pero bueno sin la parece que no toca esta no mi y sol sostenido ojo estoy en bemol voy a hablar como si mi bemol fuera mi creo que es así a ver ya listo tenemos la primera parte y ojo que miren que los los golpes está haciendo los hacia arriba que es interesante porque no es es upstrokes esto es bending o sea está como en la posición del arpegio de mi mayor y desde esta tercera está yendo a la tensión 11 para hacer esa mini tensión ok entonces la parte 1 check vamos por la parte 2 que es el lixazo este a ver de repente le tenemos que bajar la velocidad para sacarlo bien hasta ahí ya ok ah no A ver, hay una parte que no reconozco bien ahí Ahora, lo voy a sacar primero y después lo analizamos Ya está ¡Ya! Ah, me faltó Ya está Empieza con Igual, de la tercera mayor está yendo hacia la cuarta Lo mismo que hacía Pero acá Esa es la escala mayor de mi Perdón Y hace Y luego para llegar a la tónica Hace un bending, o sea un slide, perdón Y hace el arpegio de mi mayor siete Y ahora va a ir a otro arpegio De do Do mayor Ahora vamos a revisar Hace do mi sol Mi sol la Como si fuera Como si fuera de la pentatónica de do Y luego de nuevo Llega hasta do Sin bending Sin que cosa sería así Pero hace Slide En resumen Perdón Me faltó Me faltó Una vez Ahora vamos hasta ahí Perdón por la agullita Vamos hasta ahí lento Ya estamos Ahora Ahora ¿Por qué hace? ¿Por qué pasa al arpegio de do mayor? Porque la progresión es mi Y la menor Mi mayor Y la menor Entonces Sobre mi mayor Que es el grado uno Hace el Tanto arpegio de mayor Como la escala mayor Pero cuando va al la menor Que es el cuarto grado menor Que viene prestado Como intercambio modal De la escala de mi menor Pasa a ser el arpegio De sustitución por función De do O sea Sobre mi toca mi No hace problemas Pero sobre la Menor No toca la menor Si no lo piensa Como si fuera do mayor O si quieren Pueden verlo como La menor Empezado Desde do Que es justo Lo que hemos estado viendo Los últimos meses En clase ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Ah 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 Ah, qué chévere, haces lo mismo Llega hasta Do Cuando va a La menor Aprovecha, ir hasta Do Entonces siempre está jugando, si lo vemos como triadas, digamos Entre la triada de Mi mayor y la de Do menor Perdón, La menor Ya sea acá, acá, acá Entonces tiene que estar siempre Lo voy a afinar un ratito Digamos, el truco para improvisar sobre una progresión así Es tener estas triadas Ah, esta está súper desafinada Mapeada, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer Ya, entonces, por ejemplo Mi mayor Y La menor Mi mayor Y La menor Mi mayor La menor Mi mayor Entonces están pasando de una a otra Sin tanto Sin ocupar tanto ram Y ahí viene un nuevo acorde Aunque es Fa sostenido Que parece ser Dominante A ver, comienza a ser Cuando pasa este acorde nuevo Fa sostenido mayor Hace Busca la tercera Y hace Para darle aún más Más Como garra Y ahí pasa el dominante Para ir al uno Para ir al uno Entonces, en resumen Este es el uno El Mi mayor El La menor Es intercambio modal Luego Este cinco de acá El último acorde Es el dominante O sea, el grado cinco Y este Fa sostenido Que aparece acá Es el cinco Del cinco Entonces, es el dominante Que va a hacerle El dominante secundario Al cinco Para ir al uno Es como una No llega a ser una cadena Pero sí es Un cinco del cinco Cinco al uno ¿No? Entonces, ese es el momento En el que llega Y listo Ya está todo El solo ¿Cuánto nos hemos demorado? 15.000 A ver De nuevo Todo Ahora toca Practicarlo Y estamos en 70% De la velocidad De nuevo Música Ah, hay un bending que Espera, vamos a dejar pasar a César Ah, esa fue Hay un bending al final Sobre el dominante Él hace un bending hacia la séptima menor Por eso es que no es tan melódico Porque siempre está Llegando a sus Notas objetivos, las tiene súper claras A diferencia de otros shredders Nuno sí tiene las notas objetivos Siempre súper ubicadas Y siempre va a las precisas Y hace estos temas De pasos de las notas Del acorde a las tensiones Que están al costadito Usa esta oncena Para llegar hacia la tercera Esas cosas son súper finas De mi compadre Nuno Bettencourt Y ahora sí Vamos a empezar a subirle la velocidad A este solito Hasta llegar a 100 ¡Suscríbete! 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 A ver un poquito más rápido. Saluda. Ahí está. Ya. Ahora es cosa de ajustar esos detallitos. Vamos a ir subiendo de dos en dos para que no se aburran. O de cinco en cinco, no sé. A ver. Siempre me olvido eso. Y ahora sí. Ah. Ah. Ahí está. A ver otra forma más fácil de tocarlo. A ver cómo lo toca él. ¿Se ve en el video o no? Entonces sale el tractor cuando veas. Bueno, voy a tratar de llevarlo por ahí igual. Creo que lo toca. Se ve que en esa parte está la mano así, ¿no? Ah, puede ser. Creo que ahí lo entrega mejor. Parece que ahí hace. O sea, el bending no lo hace desde sí. Si no lo hace desde sí emol, ¿no? Tiene ese como que en la baja y luego lo hace. Small town. Small town. Ah, sí. Ya estamos, ya estamos casi. Ya viene su permiso. Ah, soy muy nervioso Tengo que tocarlo acá Porque si lo toco acá Como que no llevo, ¿no? A la velocidad Ya está Lo tenemos, muchachos A ver, voy a tocarlo lento Para ver si lo quieren sacar Es así A ver, voy a tocarlo Ok, ahora si voy a tratar de tocarlo a 100 A ver que pasa A ver si se logra Anthony dice chévere esa es con la misma guitarra que en uno Bueno, no es exactamente la misma Pero Es la que tenía en bemol Así que justo coincidí Y se pasó a la guitarra acústica esa Ese truco ya Tengo que acá desprender así ¡Spling! ¡Ay! Guitarra acústica Pásenmela Ya, una más, una más Ahí en la parte que está fuera de tiempo todavía Vamos a ver si la puedo sacar bien Y ahora sí Y ahora sí Última Small town beautiful Lo malo es que una vez que ya te sacas el solo te da ganas de dobarlo 50.000 veces, ¿no? Y ahora sí, ya está. Vamos a verlo, vamos a verlo. Listo muchachos, estamos, misión cumplida, 25 minutos y se logró. Quiero hacer estos videitos más seguido, ya tengo todo el OS programado para hacerlos más rápido, ya está todo seteado. Así que si tienen solos o cosas que quieran sacar, pueden ser progresiones, pueden ser lo que quieran, pásenmelo y lo hacemos. Por otro lado, también quiero hacer en Patreon lo de mapear qué arpegios y qué escalas y cómo se puede improvisar sobre diferentes progresiones, así como hicimos sobre Slow Dancing in a Burning Room. Así que si tienen ideas, pásenlo por el chat del Patreon y vamos a hacer esto. Vamos a hacer más lives, voy a hacer más lives por semana a partir de ahora. Así que estamos en contacto, espero que les haya gustado hoy día el live de Nuno. Vamos a estar atentos a qué va lanzando el buen Nuno, porque parece que tiene material nuevo. Seguimos hablando por el chat de WhatsApp muchachos, cuídense, bye, ahora les subo el video.